Caminando mi trabajo en el centro de la ciudad Te recuerdo a ti mi negro, cuando íbamos a parrandear Era un porro, una cumbia y se formaba el carnaval No importaba nada, nada, lo importante era gozar Y es que negro, ni siquiera duermes más que es por el dinero Que tenemos que buscar y es que negro Ni siquiera duermes más que es por el dinero